Señora Presidenta, señoras y señores diputados, señorías, muchas gracias. Han transcurrido dos años desde la última vez que subía a esta tribuna para cumplir con el mandato constitucional de informarle de las actuaciones del Defensor del Pueblo. Diversas circunstancias, de todos conocidos, por supuesto, impidieron que el año pasado pudiera presentar los resultados de nuestras actuaciones en el año 2018. Por eso, como bien ha dicho la señora presidenta, comenzamos presentando, dándoles cuenta de forma acumulada de los informes anuales y de sus correspondientes monografías relativas a los ejercicios 2018 y 2019. Uno y otro incorporan cientos de páginas. Por lo tanto, el Defensor no pretende detallar esas cientos de páginas, sino que pretende hacer una sesión más liviana y hablar de una serie de hechos que nosotros consideramos relevantes. Relacionados con problemas estructurales no resueltos a lo largo de los últimos años, con la incidencia de algunas cuestiones en el conjunto de la Ciudad Española, y desde luego pretendo poner de relieve la defensa que hemos hecho de un conjunto de derechos que la Constitución nos permite tutelar. Tutelar. Ejercer el control del Gobierno no es la función del Defensor del Pueblo. Es una función importantísima que hacen ustedes en el Congreso y en el Senado y que está regulada por el artículo 66 de la Constitución. Al Defensor del Pueblo se le asigna un combatido también importante. Es la defensa de los derechos fundamentales y a tal fin se le faculta para supervisar la actividad de las administraciones públicas. Es decir, yo no controlo al Gobierno. Yo superviso el trabajo de las administraciones públicas. Y eso es lo que nosotros entendemos que dice el artículo 54 de la Constitución española. Siendo esto así, mi propósito es relatar, informar, poner de relieve algunos aspectos importantes de nuestro Estado de Derecho. Pero antes quisiera referirme a dos cuestiones relevantes. La primera de ellas, el tema de la violencia de género. Lamentablemente, tengo que empezar por esta cuestión haciendo una referencia a un nuevo asesinato de una mujer y de sus dos hijos por su pareja que se produjo no hace muchos días en Úbeda. Desde el año 2003, más de mil mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. Y no solamente ha ocurrido eso, sino que hay algún otro hecho igualmente aterrador. Casi cuarenta hijos e hijas han sido asesinados por sus progenitores. La gravedad de estos hechos nos ha llevado a que en el informe anual del año 2019 dediquemos por primera vez un capítulo específico al tema de la violencia de género. No obstante, sí tengo que decirles que el tema de la violencia de género, dentro del ámbito de las actividades del defensor del pueblo, tiene un espacio limitado. Los actos de violencia terminan siendo calificados como delito y han de ser analizados por los procedimientos judiciales. Y en ese momento nosotros perdemos mucha de nuestra capacidad de seguirlos. El Pacto de Toledo fue una gran operación en la lucha contra la lacra de la violencia de género. Y todavía creemos nosotros que es necesario llevar a cabo algunos avances en esta cuestión. Hay que mejorar las herramientas para detectar con antelación el riesgo de violencia. Hay que afinar la coordinación de los servicios sociales con los órganos judiciales y con las fuerzas de seguridad. Hay que simplificar más los procedimientos que se vienen llevando a cabo. En definitiva, la violencia de género constituye la actividad, en la actualidad, perdón, el atentado más importante contra los derechos de las mujeres en España. Porque afecta a su libertad, a su derecho a la igualdad de trato, a su derecho a la vida y a su derecho a la integridad física y moral. Y porque constituye hechos tan significativos como los que acabo de decir, es preciso combatir esta lacra y que en este combate participen la seguridad en su conjunto, es decir, las Administraciones, las instituciones y las asociaciones que trabajan dentro de él. El segundo tema al cual le quiero dar alguna importancia y lo quiero significar es el de la situación democrática de España. A lo largo de las últimas décadas, España ha experimentado un fuerte shock. Un fuerte shock poblacional que nosotros venimos siguiendo y que ha dado origen a sendos informes monográficos presentados con el informe global, con el informe anual del año 2018 y con el informe global del año 2019. El envejecimiento de la población es un fenómeno de envergadura que constituye un desafío para la Unión Europea y también para España. Según los datos recientemente publicados por el INE, hoy en España los mayores de 65 años representan casi el 20% de la población total. Si utilizamos las proyecciones que realiza esta organización, dentro de 50 años, los mayores de 65 años serán el 30% de la población global. Por lo tanto, estamos inmersos en un claro proceso de envejecimiento del envejecimiento. Y eso es debido a dos factores coincidentes. La ralentización del crecimiento de la población y el incremento de la esperanza de vida que, en el caso español, es uno de los más elevados, no solo de la Unión Europea, sino del mundo. En el año 2019, el número de nacimientos continuó con la tendencia a la baja que venía produciéndose a lo largo de la última década. Este descenso se debe a tres factores. La disminución de los hijos por mujer, la reducción del número de mujeres en edad fértil y el retraso en la edad de procreación. Pero hay otros factores que no son de índole demográfica, sino que son de índole social y cultural, que, de alguna manera, también contribuyen al hundimiento de la natalidad en España. La dificultad de acceso al mercado de trabajo, la creciente inseguridad laboral, la mayor precariedad y temporalidad de los empleos, la desproporción entre el precio de la vivienda y de los servicios básicos en relación con el sueldo medio, y, quizás, por último, el cambio en las dinámicas familiares y en el cambio en los roles entre los hombres y las mujeres en el seno de las familias. Un hecho que sí quiero destacar. Entre el año 2015 y el año 2019, los nacimientos son menores que las disfunciones. Y es fácil comprender que, cuando esto sucede, la población tiende a bajar. Pues bien, entre nosotros no ocurre eso. No ocurre, señorías. Ocurre lo contrario. La población viene elevándose a lo largo de los últimos años. Y hay una explicación que es sencilla. La llegada de inmigrantes es la que mantiene el crecimiento de la población en España. Es decir, que somos un país que no tuvo y sigue sin tener el número de hijos suficientes, pero que no sabe, no sé si consciente o inconscientemente, lo que ha hecho es tener inmigrantes. Y eso genera una serie de consecuencias. Y eso es consecuencia de un hecho que yo voy a poner de relieve muy brevemente aquí. Hay un patrón en la evolución de la población que tiene al menos tres hitos. El progresivo e ininterrumpido aumento de los decesos, el número de nacimientos en persistente caída y una concursión. Este saldo negativo del movimiento de la población español se compensa con un saldo positivo del proceso migratorio. Y el porqué de esta situación quizás se ha debido, me arriesgo a decirlo, pero quizás se ha debido a que somos campeones de la precariedad laboral. Y lo somos desde hace algunos años. Que tenemos pocas políticas y pocos servicios que ayuden a la conciliación. Que la vivienda, lo he dicho, lo digo y lo diré, es cara. Y tercero o último, que la emancipación es tardía. Bueno, no pretendo ir mucho más allá, pero sí quiero decir que en España quizás no nos hayamos tomado en serio la continua baja de la población nativa. Por lo tanto, creo que hay una serie de consecuencias económicas derivadas de un envejecimiento de la población y de una desequilibrada estructura de la misma. Y lo voy a decir sencillamente. A medida que se produce una prolongada caída de la fertilidad, la fuerza laboral se reduce. Esta reducción de la fuerza laboral debilita el potencial de crecimiento económico. Y esa secuencia que acabo de dibujar pone en jaque la sostenibilidad, no solo de las políticas de bienestar, y esto lo oímos con alguna frecuencia, sino que lastra de manera muy nítida el nivel de estabilidad del propio crecimiento. Por lo tanto, algunas cosas deberíamos clarificar en este terreno. Mire, a esta situación se le ha puesto un alivio, y ese alivio es la inmigración. Entre el año 2002 y el año 2019, el crecimiento de la población total no se debe al aumento de las personas nacidas en España, que, por cierto, apenas se superan el 4,3%, sino que se debe a la aportación de la población importada nacida en el extranjero que se ha multiplicado por tres. Primer tema. Segundo tema. La población recién llegada es más joven que la española. Y es además, o posee además, una mayor tasa de fertilidad. El número medio de hijos por mujer entre las madres españolas fue en el año 2019 el 1,17%. Récord mundial. Récord mundial. Es la más baja de todo el mundo. El número de los hijos por mujer de las madres extranjeras es el 1,59%. Bueno, hay algunas cuestiones a añadir a ese alivio que produce la inmigración. Y es que la incorporación de mujeres inmigrantes a las tareas domésticas y del cuidado de personas ha generado, ha permitido una mayor actividad entre las mujeres nativas. Y que eso les ha hecho compatible, en alguna medida, sus tareas en el hogar con un cierto aumento relativo de la natalidad. Creo que hay algunos hechos que sí quiero destacar. Primero, la inmigración no es hoy una carga para la sociedad española. Al contrario, aporta beneficios a nuestra economía. Y le voy a poner un único ejemplo. Estos ciudadanos son necesarios. Mire, si los ocupados extranjeros abandonaran mañana el mercado laboral, el nivel de empleo de la economía caería un 20% por debajo del nivel de empleo alcanzado antes de la crisis económica. Bueno, hechas estas consideraciones generales, me voy a referir a cuatro aspectos que tienen que ver con elementos básicos de nuestro estado de bienestar. Voy a hablar del cambio climático, que no hablé en comisión, y que hubo un portavoz que me lo recordó, me lo recordó pertinentemente, y lo traigo aquí porque quería traerlo aquí, pero reconozco la crítica que se me formuló. Quiero hablar de la vivienda, una vez más quiero hablar de la vivienda, quiero hablar de la vejez de los centros residenciales y quiero hablar de la educación. Comenzaré con el cambio climático. La humanidad está sufriendo una serie de fenómenos extremos que se derivan del cambio climático y que nos obliga, en alguna manera, a reconducir de nuevo nuestra relación con la naturaleza. Un mundo inhóspito ha ocasionado daños en la vida y en los bienes, en una dimensión y en una gravedad sin precedente. El año 19 no ha sido un buen año para el planeta. No ha sido un buen año para el planeta. Ha habido abundantes incendios en la Amazonía, en Australia, en Bolivia y en California. Ha habido fuertes inundaciones en China, en Bangladesh y en el Mediterráneo. No, en el Mediterráneo en general y en el Mediterráneo español en particular. Fuertes huracanes en las Bahamas, deshielo en Groenlandia, oleadas de calor en Europa. En nuestro caso, el efecto de las gotas de frío es hoy patente, pues no deja de ser una temeridad construir en los cauces de los ríos, levantar urbanizaciones en las ramblas y permitir edificar viviendas y negocios al borde del mar. Por eso, desde el Defensor, sostenemos que las administraciones han de actuar con contundencia para evitar que se disigue en áreas susceptibles de ser engullidas por el agua. Aparte del tema de las gotas frías, quisiera hablar también del tema de los incendios forestales. España tiene una gran superficie forestal y cada año se queman decenas de miles de hectáreas de monte. Combatir los incendios forestales exige el esfuerzo combinado y conjunto de las distintas administraciones y de toda la ciudad. Aunque nadie se libra en España de este riesgo, Galicia acumula más de la mitad de los incendios forestales que se producen en España. También hay incendios de más alta magnitud, los grandes incendios forestales. En el XIX se contabilizaron 14, cuando la media de los diez últimos años había sido 6. El incendio de Canarias en el verano del año 2019 es un buen ejemplo de lo que vengo sosteniendo. Por lo tanto, el cambio climático origina subidas de temperaturas y fuertes sequías, prolongadas sequías, que trae consigo que la temporada de los incendios se amplíe, adelantándose en primavera y alargándose hasta el otoño. Ante estas circunstancias, la política no debe reducirse única y exclusivamente a aumentar los medios de extinción. La política forestal necesita una gestión específica, una planificación territorial adecuada para que se palíen los grandes incendios forestales que devoran comarcas enteras. María Zambrano decía, y decía bien, que hay fenómenos que han de llevarnos a tener otro modo de vida. Ahora, un modo de habitar el planeta diferente, un modo distinto de ser persona. Paso a hablar ahora de la vivienda. Mire, en la comisión destaque dos hechos que quiero destacar aquí. Primero, el acceso a la vivienda de los jóvenes y de las familias de bajos ingresos ha adquirido tal dificultad que a estos dos colectivos les resulta imposible disponer de una vivienda. En segundo lugar, las actuaciones que haya que hacer, nosotros sostenemos que han de pasar por aumentar la vivienda de alquiler social dirigida a los jóvenes y a las familias de bajo nivel de renta. Ese aumento de la oferta ha de pasar por una serie de hitos. La intervención ha de ser abundante en cantidad y en recursos y, desde luego, actuar tan solo en unas poquitas promociones no es suficiente. La política para hacer frente a este problema de la vivienda ha de mantenerse en el tiempo. Los programas de vivienda social han de adquirir un elevado nivel de coordinación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los municipios. Además, resulta imprescindible llevar a cabo un despliegue que simultanee varias líneas de actuación. Actuaciones tributarias, inversiones públicas, medidas reguladoras y urbanísticas de carácter general. Y un destinatario. Y los destinatarios son los jóvenes, son las familias de renta baja, son las familias monoparentales, son las familias que hayan sufrido desahucios, son los inmigrantes. Por lo tanto, señorías, estamos ante un problema importante de desigualdad, donde es fácil encontrar a los débiles, muy fácil, los he enumerado anteriormente. Y es necesario poner en marcha un conjunto de actuaciones por parte de la Administración que conduzcan, entre otras cosas, a la construcción de parques públicos de vivienda. La vejez. La vejez en los centros residenciales. Mire, a finales del XVII iniciamos un conjunto de actuaciones de oficio en todas las comunidades autónomas para conocer la situación de los centros residenciales de mayores, ya fueran públicos, ya fueran privados. Deseamos saber las actuaciones que se realizaban desde las Administraciones públicas para garantizar los derechos de las personas mayores al bien residente. Nos dirigimos a las comunidades y el resultado de esa actuación se incorporó al informe monográfico del año 2018. En mayo del XIX remitimos a esas Administraciones las conclusiones de todas las comunidades autónomas, por supuesto, y, de alguna manera, les pedimos que nos dieran a conocer su parecer sobre esta cuestión. Voy a ser rápido y directo y voy a citar las conclusiones más relevantes. Existen múltiples regulaciones para resolver la autorización y la agreditación de funcionamiento de estos centros. Existen pocos datos y escasos y poco fiables. Y es necesario obtener una información más adecuada si queremos levantar una estrategia de información que ayude a resolver los problemas de los residentes. Hay una insuficiencia de plazas, de plazas públicas inconcertadas, de atención residencial para satisfacer la demanda asistente que, por cierto, ha ido creciendo y seguirá creciendo. Hay escasez de personal, digamos, digamos, de atención directa de las personas que atienden a los residentes. Y hay que incrementar la formación del personal que trabaja en estos centros. Se habla de la atención sanitaria y, bueno, la atención residencial que da hoy la atención sanitaria a los residentes es muy genérica. Por eso, cuando se detectan problemas, hay que recurrir a derivaciones en el Sistema Nacional de Salud que, a veces, resultan problemáticas. Y, por último, hay que tener algunos servicios de inspección que funcionen de una manera más eficaz y que permitan una función de vigilancia que hoy día no existe. Todo esto que he dicho hasta ahora de residencia tiene que ver con deficiencias organizativas. Pero en el tema de las residencias hay dos cuestiones que el defensor trae aquí y que las trae conscientemente y que tienen que ver con los derechos, con los derechos de los residentes. Mire, se necesita una ley orgánica. Se lo voy a decir por qué. Se necesita una ley orgánica que resuelva los problemas que surgen con los ingresos involuntarios. Muchos mayores tienen graves problemas de deterioro físico y mental, por lo que se debe garantizar su protección a la hora de dar el consentimiento para el ingreso en los centros residenciales. Pero también hay problemas de eso que se dice y que se llaman sujeciones mecánicas o sujeciones físicas. Y en eso hay bastante coincidencia entre los planteamientos del defensor y los planteamientos de las comunidades autónomas. Las sujeciones deben minimizarse en su utilización. Las sujeciones solo deben utilizarse en casos de grave riesgo. No deben ser aplicadas cuando se han agotado todas las medidas alternativas. Mejor dicho, solo deben ser aplicadas cuando se hayan agotado todas las medidas alternativas. Su práctica debe hacerse bajo prescripción facultativa y, por supuesto, el tiempo de las mismas, si se alarga, ha de ser conocido por la autoridad judicial. Vistas este conjunto de circunstancias, es posible que la ley orgánica a la que he hecho referencia anteriormente no se tenga a tiempo. Por lo tanto, quizás fuera bueno un compromiso real y efectivo de las administraciones competentes con los centros residenciales, con los profesionales, con los usuarios y con los familiares para lograr una atención lo más libre y eficaz posible. Como puede deducirse de mis palabras, y si no se deduce, lo voy a decir claramente, el sistema residencial de mayores en España adolece de una serie de disfunciones que es necesario corregir. Estas carencias se han puesto de relieve con motivo de la pandemia que ahora sufrimos, que no hace otra cosa en este aspecto que poner una lupa y agrandar un conjunto de problemas ya conocidos. En principio, uno podría decir que el trabajo del defensor termina ahí, termina en el cierre de las tareas de información a sus señorías referidos al año 18 y al año 19. Pues nuestro caso no ha terminado ahí. Nosotros, el día 2 y 3 de abril del año 20, abrimos de nuevo una actuación de oficio con todas las consejerías de sanidad y con todas las consejerías de política social de las comunidades autónomas. Y digo todas porque la estructura administrativa de las comunidades autónomas no solamente se ciñe a lo que podríamos llamar consejerías de sanidad, sino que en algunos casos también afecta a las consejerías de política social. El objeto es el de siempre. Conocer la respuesta que cada territorio da a esta emergencia. Para, una vez que tengamos la información, poder determinar en qué medida hay que actuar en el supuesto no deseado, y hablaré de esa cuestión más adelante, de las amenazas epidémicas. El día 24 de abril nos dirigimos, una vez más, a todas las comunidades autónomas para recomendarle, entre otras cosas, el refuerzo de la asistencia sanitaria en las residencias a los enfermos de COVID-19. El suministro de equipos de protección individual para el personal y para los residentes. La necesidad de suplir las bajas laborales de los trabajadores en las residencias de mayores. Garantizar la información a los familiares de los residentes en relación con la salud de estos residentes. Y también en relación con las posibles derivaciones a centros residenciales o a centros hospitalarios. También entendíamos que había que permitir a los mayores no contagiados que voluntaria y temporalmente pudieran volver con sus familiares sin pérdida de plaza y, desde luego, siempre y cuando hubiera disponibilidad sanitaria. Y, por último, nosotros les recomendamos que adoptaran protocolos que faciliten a los familiares la despedida del residente terminal para que el proceso de muerte fuera lo más humanizado y digno posible. Bueno, eso lo hicimos en abril. Estamos en junio. No nos han llegado informaciones abundantes sobre esa cuestión, pero, en todo caso, en el informe del 20 les facilitaremos la información que ahora estamos recabando y las conclusiones que obtengamos de ella. La educación. La educación. Mire, señorías, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que es preciso disponer de un sistema educativo inclusivo, estable y de calidad. Pero un buen sistema educativo que reúne esas tres características no surge de la noche a la mañana, no surge de un día para otro. Necesita años para ser implantado, tiempo para evaluar su rendimiento e introducir las correcciones que necesite. Bueno, pues, nuestra experiencia no es del todo satisfactoria en esa cuestión. Siete leyes, siete leyes educativas han sido aprobadas en esta Cámara a lo largo de los últimos cuarenta años. Creo que es hora de que las coincidencias primen sobre los desacuerdos y que, de alguna manera, hagamos entre todos un esfuerzo para lograr la estabilidad que el sistema educativo español necesita. Hay un segundo problema al cual quiero referirme. Y es el de la inclusión social. Nuestro sistema educativo logró la universalización en el siglo XX. Y hoy, en España, la mayoría de los niños menores de 10 años se encuentran escolarizados. En el siglo XXI se necesitan hacer otras cosas. Se necesita evitar la pobreza educativa que castiga a grandes capas de la población que tienen muchas dificultades económicas. Es verdad que algunas de las cosas en materia de recursos económicos se han ido agrandando como consecuencia de las políticas de austeridad aplicadas en España a partir de 2008. Pero, bueno, ahora las familias afectadas por el paro y la pobreza educativa también tienen enormes dificultades para afrontar importantes gastos, como son la adquisición de ordenadores, de tables, los sistemas de transporte, los sistemas de enseñanza de idiomas. Voy a poner un ejemplo que pone de relieve los problemas de inclusión social. Un problema que le preocupa al defensor, que ha ido trabajando a lo largo de los últimos años en esta cuestión y que trae aquí, delante de sus señorías, porque entiendo yo que es un problema grave. En Melilla, en la ciudad autónoma de Melilla, existe un grupo de familias de origen marroquí que residen en esta sociedad desde hace años y que están en situación de completa invisibilidad y de exclusión social. Se calcula que son un centenar los niños que, perteneciendo a estas familias, nacidos en Melilla, carecen de acceso al derecho básico de la educación. Encuentran trabas para su escolarización obligatoria que les afecta desproporcionadamente y, a veces, son objeto de discriminación. La imposibilidad de empadronarse les impide ir al colegio. La imposibilidad de empadronarse les impide ir al colegio. Pese a todos los esfuerzos que he realizado, lo cierto es que ha finalizado el curso 2019-2020 y tan solo una menor ha sido escolarizada. Mire, yo soy consciente de las dificultades, soy muy consciente de las dificultades de todo índole con las que se tiene que enfrentar la administración educativa en ese territorio. Insisto, soy plenamente consciente de las dificultades de todo índole con las que se tiene que enfrentar la administración educativa en ese territorio. Sin embargo, soy de los que creen que la realidad es compleja y que no puede, en modo alguno, solventarse esta cuestión a costa de los derechos de los más vulnerables. No puede hacerse. Los niños y las niñas de Melilla, al igual que los niños y las niñas del resto de España, donde tienen que estar, es en la escuela, es en el colegio. Y no tienen que estar cuando están en edad escolar en su casa. Lo digo con total y absoluta sinceridad. Este tema, señorías, yo lo planteo aquí para que ustedes, que son los que tienen la posibilidad de resolver estas cuestiones, lo resuelvan de alguna vez. En España hay niños y niñas que no están escolarizados y que deberían estar escolarizados. Termino mi intervención haciendo algunas consideraciones generales sobre el problema de la pandemia y de cómo creo que podríamos abordarlos, o al menos dar mi opinión sobre cómo podría abordarse. Mire, la humanidad ha sido víctima de un virus que no detectó, un virus que nos ha arrojado de forma impensada, brutal, a un necesario escenario, a un innecesario escenario que nunca habíamos vivido. De él sabíamos poco, pero en estos años, en estos meses, hemos ido percatándonos de que es bastante poderoso. Tan poderoso, tan poderoso que fue capaz de parar el mundo, que fue capaz de parar el planeta, cosa que nunca había sucedido y que desencadenó una serie de emergencias de todos conocidos. La emergencia sanitaria, la emergencia económica, la emergencia social, que actuaban a la vez y que, para salir del atolladero, requerían el que controláramos el virus. Yo creo, lo digo, considera que hemos conseguido resistir muchísimo. Hemos hecho un sacrificio importante y hemos soportado un dolor en esta primera oleada. Estamos desescalando, pero la amenaza de la salud pública permanece. Hemos resistido, pero todavía no hemos vencido. El virus sigue ahí, en la sociedad, y, por tanto, puede rebrotar en cualquier momento, como ha ocurrido en algunas zonas y como ha ocurrido con algunos virus. Todos debemos seguir promoviendo la máxima responsabilidad y la máxima disciplina delante de los ciudadanos y asumiendo nosotros mismos nuestra propia autoexigencia. Tenemos que ir con cuidado y no dejarnos llevar por el deseo de volver rápidamente a la normalidad anterior. Hay tres líneas que yo creo que deberemos recordar, que son las de resistencia, recuperación y reactivación. Y para ello sería bueno que llegáramos a un conjunto de acuerdos importantes donde se reflejara el consenso, el consenso de las instituciones, el consenso de las fuerzas políticas, el consenso económico y social. Yo creo que me gustaría que, a lo largo de este periodo parlamentario, algunas de estas cuestiones quedaran resueltas. Y ya termino casi definitivamente. Mire, el conjunto de medidas adoptadas desde la declaración del estado de alarma por todas las administraciones han ayudado y han hecho que el daño infligido haya sido mucho menor. El apocalipsis no se ha producido y es necesario poner en valor lo que hemos hecho. Y ponerlo porque a veces se ocasionan discusiones y polémicas que tienen a poner en duda un hecho tan palmario y tan evidente como el que hemos venido llevando a cabo a lo largo de las tres últimas mensualidades. Mire, termino ya definitivamente. Nosotros tenemos una encomienda, una función, una tarea, y esa tarea que es la de velar porque las administraciones públicas cumplan con los derechos, satisfagan los derechos a las libertades de las personas. Y, además, han de ser salvaguardadas. Y el defensor del pueblo está empeñado en ellos. Nosotros, cuando toque, traeremos a esta casa el informe del 20, dando cuenta del actuado a lo largo de los meses de lucha contra la pandemia. Eso es lo correcto en términos constitucionales y eso es lo que pensamos hacer. Le agradezco muchísimo, muchísimo, el silencio y la atención a mis palabras. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señores y señores diputados. Muchas gracias a usted, defensor del pueblo.